Ahora nos vamos directamente a Argentina. Esta agrupación tiene una vasta historia de rescatar sus bailes de su país. Y esta ocasión está a cargo de la directora, señora Elizabeth Bonplan, nos presentará un cuadro navideño criollo. Con ustedes, el grupo Tosuna Mulla, de San Andrés de Giles, Argentina. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!